Mi nombre es Luciana Bosa, soy educativo, tengo 30 años, yo soy productora porcina, diplomada en la cadena de valor porcina y terminé de cursar la licenciatura en administración de empresas y hace 3 años que soy dirigente del club atlético Flor de Saigo. ¿Cómo es que nace esto de trabajar en la política? Bueno, mira, lo que yo considero es que tiene que haber un cambio, que la gente joven tiene que empezar a participar. Entonces, me parecía que esa era la manera de acercarme y de poder desarrollarme en esto. A través del cambio, a través de la gente joven, a la cual invito a participar, porque para cambiar la realidad es necesario participar. Entonces, bueno, por eso es que yo, en cierta manera, me inmiscuí en todo esto. Pero contar un poquito también, un poquito más a la gente de Villa del Rosario, cómo está compuesta tu familia, me decías que vivís en Uncativo. Yo vivo en Uncativo, estoy casada hace 8 años, tengo a mi mamá, a mi papá y dos hermanos más. Representás a la juventud una decisión muy importante, participar en la política, ¿no? ¿La familia es fundamental? Sí, la familia siempre es fundamental. Y sí, represento a la juventud, pero quiero que todos se acerquen. Me parece que la juventud tiene que empezar a jugar otro rol en todo esto, en la provincia, en el municipio, en donde sea. Empezar a jugar otro rol, empezar a participar, a ser más activos, porque es la manera de cambiar, me parece. Yo en el club tengo un grupo de compañeros en los que somos todos jóvenes y la verdad es que se arma un grupo y un equipo de trabajo muy lindo. Estoy muy acostumbrada a trabajar en equipo y considero que eso, los jóvenes, es lo que tenemos que ir desarrollando. Entonces, bueno, yo los invito a todos a participar, a que se acerquen y, bueno, y acompañar a Roberto en todo lo que él me necesite, poder desempeñarme y desarrollarme junto a él. Y, bueno... Toda la suerte, entonces. Gracias. 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 Gracias.